cuando hay elecciones en la república argentina sus efectos también se nota en Uruguay y con esa expectativa vamos a asistir el próximo domingo a las elecciones en el vecino país en las que se surgirá quizás en la primera vuelta quizás en la segunda el sucesor de Alberto Fernández estamos en contacto con nuestro columnista en contraviento Dardo Gasparré y con él vamos a compartir los próximos minutos de reflexiones sobre lo que se puede esperar de esta de estos comicios ¿Qué tal Dardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, supongo que no es lo mismo si bien estamos en la en la antesala de un cambio de de época en la política argentina presumo que no es lo mismo una victoria de Milley que una victoria de Patricia Bullrich ¿Opinas igual? Mira, acá hay que ser muy frío y tratar de no de no decir lo que uno quiere sino lo que uno ve con todos los errores que eso puede implicar yo te diría que me encantaría que estuviéramos al borde de un cambio porque es evidente que es insostenible la situación sobre todo para la gente la situación mucho más que política la situación del país es insostenible y lo que es peor creo que hay un bastante de acuerdo en que esto no tiene que ver con cosas que le pasan al país sino con cosas que hace o no hace la política de modo que empiezo por decirte que ojalá haya un cambio en la Argentina de lo que no estoy tan seguro porque porque da lo mismo que gane uno que gane otro entonces porque primero te debo aclarar que en estas elecciones ha tenido han tenido particular importancia ha tenido particular presencia todo el concepto del manejo de los bots y los trolls que como vos sabes bien se compran se alquilan de modo que el efecto de esos bots y esos trolls arrojados sobre la opinión pública hace que sea imposible determinar con alguna precisión cuál va a ser el resultado o cuál va a ser el posible resultado y cuál va a ser las consecuencias del resultado es decir estas elecciones de Argentina también son el ejemplo de yo diría un principio de inteligencia artificial aplicado a la política tú vas a ver que todas las encuestas dicen ciertas cosas van cambiando todas juntas cambian separadamente es distinto lo que dicen los grupos de seguidores misteriosos que tienen cada uno se publican información falsa manifestaciones falsas marchas falsas se da por sentado que un candidato ya ganó el otro que ya perdió y la realidad es que ha creado una gran incertidumbre cosa que se refleja además en la situación económica si el país está paralizado entonces vamos a tratar dentro de es con esa salvedad vamos a tratar de analizar esto bueno entonces en este punto te planteo lo siguiente tanto en política como economía al final del día los números hablan y los números en la elección de las paso nos mostraron como tú escribiste en la columna de contraviento cuatro tercios es decir tres tercios que fueron a votar y se repartieron más o menos en forma bastante pareja dentro de ciertos márgenes y un cuarto tercio que no fue a votar ese cuarto tercio es el que hoy tiene la llave de la elección en la república argentina sí es posible que sí pero también hay que pensar que las paso que es un es un invento que despreciable también han tenido todo un accionar un poco raro donde yo voté por por mi enemigo en una de esas porque me conviene porque juegan ciertos factores porque los intendentes y los gobernadores y los punteros clásicos personajes de argentina les conviene ciertas cosas y jugaron de determinada manera yo creo que hubo que va a haber un replanteo integral por lo que tú dices la falta ese cuarto tercio y porque también el público está cambiando la realidad es que ningún candidato ha dicho la verdad ciertamente yo creo que ningún candidato ha dicho seriamente lo que va a hacer y lo que va a hacer es lo que puede hacer excluyamos a masa porque yo creo que no es serio yo creo que es una estafa y yo creo que aunque saque una gran cantidad de votos no puede hacer nada es es una estafa a su propio público a sus propios seguidores y a sus propios votantes como lo ha sido el kirchnerismo durante muchos años en el fondo el partido o el movimiento que ya nace desde el famoso justicialismo de Perón todo ese movimiento que iba a generar el bienestar de los obreros y de los trabajadores termina como estamos viéndolo empobreciéndolos sometiéndolos sojuzgándolos impidiendo su educación de modo que yo te diría si por uno de esos milagros masa ganara sería una catástrofe insoluble para la Argentina porque además significaría que hay una gran cantidad del pueblo que está de acuerdo con que lo sometan que está de acuerdo con esta destrucción que no es capaz de percibir el daño que se le está infligiendo no a mí no a la clase media sino justamente a la clase que supuestamente están tratando de defender pero ninguno de los tres está diciendo lo que va a ser y yo creo que eso tiene que ver con que el futuro es duro aún aún cuando encontremos un candidato que tenga la solución la solución no es mágica como tanta gente cree que se apresura a fanatizarse tipo hinchismo tipo bielsa somos todo bielsa y entonces acá pasa un poco lo mismo este hinchismo político futbolero que nos hace creer que hay un mago que nos va a resolver el problema el problema argentino se resuelve en no menos de ocho años esta situación de hoy no se resuelve en menos de ocho años y además los dos primeros años van a ser muy duros no se sale de esta situación no sólo de hiperinflación sino de destrucción de la producción de las trampas del tipo de cambio controlado y demás no se sale por lo cual estamos eligiendo yo diría y aún siendo un poco gas pero yo diría que cuando dicen mi ley es un salto al vacío es cierto pero todos son un salto al vacío cuando tú dices ocho años supongo que además no es ni siquiera una cifra casual o un lapso casual que tú has señalado justamente coincide con dos periodos de gobierno en argentina como todos sabemos en argentina el mandato presidencial dura cuatro años entonces tú al decir que argentino necesita ocho años para dejar atrás esta situación de alguna manera estás no sé si decir preanunciando pero está señalando la conveniencia de que un gobierno sólido pueda retener el gobierno durante ocho años para llevar adelante un determinado plan eso es posible en la argentina mira yo no sé si es si estoy sugiriendo eso porque tampoco estoy muy seguro de que vayan a acertar con la solución pero este si por lo menos en el criterio debe perdurar ocho años y macri dijo en yo lo vi en el video dijo que hay dos sectores que son el de mi ley y el de patricia bullrich no el de junto por el cambio sino el de patricia bullrich que coinciden en dos o tres principios centrales que es el de la libertad de mercado y personal y digo personal porque todo movimiento del tipo kirchnerista socialista esa cosa esa mezcolanza que tiene argentina todo movimiento si termina en en antidemocracia en algún movimiento de de control de de la población entonces macri dice los dos movimientos coinciden en la libertad y libertad de comercio en el respeto por la propiedad privada y en el respeto por la vida ese sería para mí un escenario y por eso yo sostengo que en algún punto se tienen que unir el mileísmo y el el bullrichismo es decir y por qué no lo nombro como partido porque creo que ninguno de los dos partidos representa lo que esos dos personajes simbolizan patricia va a tener que luchar con un con una alianza que tiene setenta por ciento de gente que no piensa como ella no nos engañemos nos engañemos con este movimiento con la reta y demás el radicalismo no piensa como ella lustó no piensa como ella no no piensa la reta como ella no piensa todo el radicalismo del interior como ella es decir que ella tiene quienquiera que ganase tiene una fuerte tarea de persuasión en lo que no somos expertos los argentinos persuasión es esencial a la democracia cuando hablamos de estos ocho años yo digo va a haber que persuadir cosa rara cosa difícil porque estamos partiendo de que uno de los tercios un poco más un poco menos está absolutamente convencido está votando por el que le ha producido el cáncer claro en ese tercio que tú señalas que ha votado por el que ha producido el cáncer maneja un factor esencial en la política argentina que es el sindicalismo es decir más allá de lo que es el partido político como tal hay una fuerza de hecho que opera todos los días en la república argentina bajando el pulgar a un empresario o a otro etcétera o generando incluso inconvenientes mucho mayores y que puede jugar un rol fundamental la movida esta que hizo mi ley de un acercamiento con barrio nuevo uno de los caciques sindicales históricos de la república argentina puede estar señalando allí un camino digamos una búsqueda de suavizar ese aterrizaje de la economía argentina es posible pero yo debo advertir varias cosas primero barrio nuevo ya no corta ni pincha segundo esta idea de acercarse al sindicalismo para que no le haga lío para que no le haga ruido para que le deje hacer lo que hay que hacer es viejísima yo la he visto fracasar con todos los gobiernos militares te recuerdo que el gobierno de Onganía del terrible Onganía le regaló las obras sociales al sindicalismo porque creía que con eso iba a lograr su apoyo el sindicalismo se especializa en estas cosas se dividen hace una en algún momento no sé si recuerdas hubo una CGT a Sopar de una de CGT Brasil uno está en contra otra forma todo mentira todo mentira es un juego teatral y es un grave error si eso fuera la razón por la que está barrio nuevo con mi ley sería una grave inexperiencia de mi ley no compré el único que entendió esto fue Menem que lo resolvió de un modo más simple los coimeo a todos te recuerdo que aún los procesos de privatización de Menem costaron vidas te acuerdas de Ibañez el que era el jefe del movimiento petróleo que le costó la vida entonces yo la verdad que no creería en eso es mentira yo lo he visto lo he visto en los gobiernos militares que convencieron a Macera que podía ser presidente al estilo Perón es decir elegido como una continuidad del proceso militar y lo iba a ayudar la CGT y lo iba a ayudar la guerrilla y convencieron a Lanuce de algo parecido y son mentiras y es no entender este proceso además está agravado por otro hecho que ahora tenemos un sindicalismo de no trabajadores que es todo el piqueterismo que está mezclado vía la corrupción con la política si contame si hace falta dos meses para abrir el teléfono de un delincuente menor como el caso de Chocolate y empezar a pensar por qué pasa eso creo que pasa eso porque el entramado de corrupción no es exclusivamente monopartidista si eso parece claro en la república argentina el otro factor que incide mucho también es el factor empresarial tú con mucha frecuencia hablas de los empresarios prevendarios en la república argentina y no sólo en la república argentina quizás sea también una realidad en el río de la plata pero esos empresarios prevendarios que dependen de decretos del poder ejecutivo de asignación de licitaciones de acuerdo para hacer obra pública da la impresión de que están ante una bifurcación de caminos es decir después de varias décadas de acostumbrarse a manejarse en la obra pública con bolsos de dinero etcétera quizás están llegando a un camino diferente está preparado el empresario argentino para una nueva etapa no el empresariado argentino es el empresariado peronista el empresariado que se creó en la época de miranda en la época de perón y su primer ministro de industria de modo que ese empresariado musoliniano era la mezcla de musoliniano con el ejército que el ejército hacen crea las empresas del estado que es una manera es una manera distinta de corrupción ese está presente sigue hoy y sigue igual y más allá de que cambien y todos esos discursos que tú ves y todas esas frases son todos y son de algún modo son otra clase de sindicalismo es el proceso por eso es cuando mi ley habla de la casta y excluye a los sindicatos quiero pensar de modo benevolente comete un grave error son la misma cosa es decir yo creo que si quieres solucionar el problema argentino en serio vas a tener dos enemigos ese grupo grande de empresarios y los sindicatos más de la política y además de esa trama de esa telaraña esa verdadera huevo de corrupción que hace 70 años impera en la argentina entonces para mí cuando no me puedo olvidar que el círculo lo que se llama el círculo rojo en la argentina fue el que confundió a macri y lo llevó al gradualismo no al gradualismo necesario en cualquier plan sino al gradualismo de no hacer nada al final es ese grupo fue uno de los factores centrales del fracaso de macri y lo dice en sus libros macri y lo sabe y muchos de los que están ahora que aparecen yo cuántas veces he escuchado ratazzi por ejemplo para poner un ejemplo del símbolo máximo del del prebendarismo argentino yo me acuerdo en el año 90 me enfrenté con el ministro caballo porque yo dije que el sistema automotor era corrupto y caballo salió a decir que yo era un delincuente y la verdad que es cierto entonces es esa industria que tiene que ver con el tipo de cambio atrasado con el control de cambio con el cepo que el cepo es una exageración del control de cambio esa industria no cambió cualquier gobierno va a tener un malabarismo dificilísimo otro factor de poder en la república argentina los gobernadores las provincias el peso que tienen las partidas presupuestales que van del gobierno central a las provincias y el poder político que ejercen los gobernadores en cada uno de sus territorios completo un entramado lo estabas señalando con sindicalistas y empresarios me gustaría incluir también a los gobernadores porque más allá del signo político al que pertenecen ocasionalmente generan un digamos un poder de presión permanente sobre las finanzas públicas que en muchas ocasiones son las que terminan desequilibrando el presupuesto nacional los gobernadores y los intendentes lo de insaurralde no es una casualidad ni una excepcionalidad entonces ahí hay mucho peso por eso a veces Patricia dice por ejemplo tengo diez gobernadores lo toma como una señal de sí poder y no hay que olvidarse que la convertibilidad que tuvo mucho éxito en muchos aspectos que inclusive logró bajar el gasto del estado nacional se estampó contra la contra la contra el accionar de los gobernadores que llega que generaron una deuda externa terrible que terminó creando el déficit cuasi fiscal que generaron las propias monedas cuando se habla de convertir de dolarización se olvida que fueron los gobernadores como tú bien dices que terminaron creando las monedas paralelas cómo vas a evitar eso que vas a hacer y fíjate todo el toda la esto nace casi te diría con en 1853 la constitución de 1853 no tiene nada tiene mucha diferencia con las bases de alberdi a pesar de que la gente rápidamente dice que se parece mentira mentira por eso tiene que escribir alberdi su famoso sistema rentístico para explicar que todo estaba dicho en su proyecto de constitución la argentina no es federal la argentina es federal en algunos aspectos y unitario en otros aspectos pero en el sentido más negativo posible entonces es el sistema por el cual la coparticipación federal te hace llegar fondos está grabado en la argentina por dos cosas porque lo primero que hacen los gobiernos es hacer una ley que permite que se llama de emergencia cristina kirchner gobernó 12 años con un sistema de emergencia qué quiere decir la ley de emergencia que el presidente tiene mucha discrecionalidad para manejar los gastos sobre todo los que no están presupuestados y con el sistema inflacionario deliberadamente o o como consecuencia que pasa yo proyecto de una forma y luego la realidad hace que yo recaude mucho más todo lo que recaudo de más es disponible para el presidente de la nación con lo cual resulta que el gasto graciable vamos a llamarle así el gasto graciable del que dispone el presidente es más grande que el gasto presupuestario el el eh eh macri consiguió poner una ley limitando eso que ha gambeteado masa para muchos con ayuda de mi ley postergando el tratamiento del nuevo presupuesto porque si hubieran tratado el nuevo presupuesto masa debería haber requerido una ley que le permitiese hacer lo que está haciendo en cambio al no tratarse se gambeteó esa ley los gobernadores sabemos que son sátrapas sabemos que son los reyes de la corrupción nacional sabemos que usan los diputados como no dice la constitución que se debe usar es cierto lo que tú dices es otro poder más por eso digo que el el poder de persuasión que debe tener el nuevo gobierno y además si tú quiere de coerción o sea que lo va a lograr con con ese manejo de los fondos tiene que ser muy importante y yo agrego un punto más que es la corte suprema la argentina argentina es un país que vive fuera de la constitución disfrazado con un montón de artilugios que los asesores y un par de asesores terroríficos cristina kirchner que la ayudaron a llegar a esta situación de hoy que han ido encontrando vericuetos la corte suprema en un proceso de reacomodamiento de reconstrucción si tú quieres va a tener que decir esto se puede esto no se puede esto sirve esto no sirve esto vale esto no vale porque si no nada más que en nombre de las conquistas obtenidas y los derechos obtenidos que nunca son los derechos de la gente sino siempre son los derechos de los sindicatos de las empresas y de los gobernadores te recuerdo que macri lo primero que se enfrentó al día siguiente de subir fue un juicio de dos provincias argentinas que le costaron una fortuna por la coparticipación entonces la corte va a tener que tener un papel muy importante es decir yo te diría si alguien es electo presidente debería sentarse con la corte decir este es mi plan vamos a poner por dos suspensivos por aquí el domingo tendremos la primera vuelta ahí sabremos a cuánto queda mi ley de la presidencia si se acerca si se aleja y vamos a seguir conversando luego para ver el resultado del segundo tiempo muchas gracias hasta pronto yo traigo y Gracias.